Huele a sangre Huele a sangre, si Huele a sangrisita Huele a sangrisita de la gente que me estoy encontrando Que los estoy reventando a todos, joder Vamos a reventar a más gente La leche, os mola que revienta la peña Os mola que me encuentre a Peñita por ahí, por las lobbies Y les diga, vente pa' aquí, vente pa' aquí que te voy a dar No, os mola, pues pegarle like, joder Suscribiros también si queréis privaditas de Black Ops 2 Y del tema De Tomahoy Balístico, que prácticamente soy el único canal Hoy en día, en todo el mundo que lo hace Hay muy pocos canales que se dedican a hacer esto Evil, hello Hello No, fuera, no me gusta Y eso señores Yo creo que si os mola el rollito este El rollo es que Eh, saucio, 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 delantero Bueno, que estoy hablando Que estoy hablando Eh Silencio Eh, dejaos de navagazo Me cago en la leche ¿Quién quiere pelear aquí? ¿Quién quiere pelear? ¿Eh? ¿Queréis pelear o no queréis pelear? Me cago en la leche Os voy a invitar y os voy a reventar a todos Oh, ¿cómo que se estáis pegando aquí sin mi permiso? Me cago en la leche Se estaban pegando a saco Voy a invitarles a todos, tío Me mola, me mola esa gente Hacía tiempo que no veía gente Que se insultaba y que estaba Y que se decían cosas No sé quién es exactamente el que me ha reconocido Pero voy a invitarlos a todos Ya hago el descarte Vamos a ver Voy a poner primero el mapita de Nubiton, ¿vale? Porque ayer jugué en Hiyaket Hoy toca Nubiton Vamos a ver si se unen Voy a invitarlos otra vez a todos Fran OVG y el Saucy Creo que era el Saucy Torero Tenía el nombre ¿Hola? ¿Fran? Ya, chaval ¿Qué te estabas insultando con la gente, tío? ¿Por qué haces eso? Eh, Fran, ¿por qué? Que no, si yo no estaba insultando a nadie ¿La gente no estaba insultando, tío? No hay que insultarse, ¿o no? A mí, a mí sí Hombre, si me insultan a mí No te hay que insultar, tío Hay que silenciar a la gente, tío No gastes saliva, tío Por gente que no la merece, tío Saliva, tío, se gasta ahí Cuando está muerto no hay saliva, tío Guárdala Ya Vale, Fran Nos echamos una privada, tío Vale, una privadita así Tú los otros días jugué contigo también ¿Eh? Ah, si jugaste Los otros días jugué contigo también Te pedí uno de estos No, pues vamos a jugar otra vez, hombre, Fran Que no se diga ¿Estábamos en directo cuando jugué contigo el otro día? ¿Estábamos en directo, Fran, cuando jugué contigo? ¿O no? No ¿Ah, no? No, no Ah, pues igual ya grabó Igual ya grabó un vídeo contigo y todo No lo sé, tío No sé, vamos a jugar, Fran A ver qué tal, ¿vale? Tómatelo como unas revanchas Sí, bueno, igual Igual ganaste tú, no me acuerdo Vale, Fran Al lío Noscop toma juego balístico, ¿vale? Yo, 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 ya, ya Yo sobre esto te voy a jugar Pero no es que te oye muy bueno Tranquilo, Fran Tú mientras, ¿eh? Bueno, cogiendo las cositas que te voy a ir lanzando Esta mañana he estado viendo tu directo ¿Ah, sí? Sí Me saco una cuafi cortada, lo único ¿Vamos? Y he echado Privaditas no he llegado a echar al final de directo Pero me he sacado alguna partida así Curioseta Mira esto, Fran Por cierto, en el último vídeo que jugué En Nuggeton hizo un 20-0, tío Voy a intentar hacer otro 20-0 seguido en Nuggeton, ¿eh? Pero está complicado En el vídeo de ayer Lo dije No, yo ya te digo que con esto sí malo, tío Conforme lo dije, pillé Vale, Fran, avanza Dos, uno Qué bien Ahí, casi, casi, Fran Yo vas a hacer bien, ¿eh? ¡Ja! ¡Vamos, Fran! ¡Ja! No, si a mí me da igual perder Lo importante Eso, lo importante participar Eso siempre A mí me lo enseñaban en clase Cuando yo ¡Ah, muy buena, Fran, tío! Cuando iba yo a competir de pequeñito Bueno, y de mayor también Siempre me lo decían Lo importante es participar De todo se aprende A ver, sí, coño Vamos ahí, Fran 5-1 Bien cogido, ¿eh? A ver si coges este igual de bien No, ese no lo vas a poder coger igual de bien Pero este sí ¡Ese sí! ¡Ojo! Head show Doble head show Bueno, bueno Ah, y por quererte En la cabeza No te he dado Pero está bien, Fran Ahora vengo por aquí ¡Ja! 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 Después podemos echar franco, por favor Sí, podemos hacer algo, Fran Vale, vale Podemos hacer Algo podemos hacer Ahí te mola el franco, ¿no, Fran? Sí Estoy más de franco, ¿verdad? A eso he jugado, pero... No se me da tan bien No se me da tan bien No, no pasa nada, hombre Si así es como se aprende Aunque yo... Tú puedes estar tranquilo Que yo a franco no pillo el rejuego Así es como se aprende, tío ¿Ha visto a Fran? Cogiendo cosas así es como se aprende, tío Jugando con gente buena y eso Pues así se aprende Así es como he aprendido yo a jugar franco Y a eso igual Más o menos Así es Yo no tuve esa suerte para aprender a jugar automoje balístico Porque cuando yo jugué No había nadie que hacía privadas Sí que aprendí de mucha gente como puede ser Mataviejos Benedicto Y... Y... Catalá o algo así señalaban Aprendí de ellos Pero en el tema de... De hacer cosas con estilo Hacer cosas bonitas En el tema de las privadas Me lo tuve que aprender todo yo solito ¡Ah! Vale ¡Ja! A base de práctica Exacto, eso es A base de práctica A base de cabreos Y de romper mandos ¡Ah! Y de insultarme mucho con la gente Porque yo era uno de los que... Me empezaba a insultar con la gente Como si no hubiera mañana A ver si lo meto por ahí ¡Ajá! ¡Truquito! ¡Truquito! ¡Uy! ¡Ajá! Vamos Está bien Frank 15-2 es un buen resultado Para mí Claro 16-2 Vamos Frank Voy a intentar hacerte una killcam epic ¿Vale? Que hace tiempo que no hago una killcam epic Aquí en Nubito Vale, vale De momento me conformo con Pegarte bajitas así normalitas ¡Ah! Mierda Antes lo digo Antes pillo Frank Soy una máquina para hacer ese tipo de cosas ¡Eh! Se me ha apagado el mando Frank por cierto ¿Tú me sigues en mi Instagram, tío? ¿A que no me sigues, tío? No Si digo la verdad no En YouTube sí Tienes que seguir mi puto Instagram, tío Mi Instagram es la clave, tío Tengo más likes en Instagram, tío Que en YouTube Es que no lo sabía Claro, tío Lo digo Hoy en el directo lo he dicho 40 veces, tío Hay que seguirme en Instagram, señores Igual tú Igual la gente que está viendo el vídeo, eh No te creas que Que eres el único que me tiene que seguir Que de todo el mundo que ve mis vídeos Me seguirían la mitad Y de los que están suscritos No me siguen Ni una décima parte, vamos No, pero yo sí te voy a seguir Vale, Frank, gracias, tío Vale, Frank, voy a hacer una cosa Mira Voy a venir por aquí ¿Vale? Y ahora cuando esté aquí Mira lo que voy a hacer, eh, Frank Te voy a esperar aquí Como si fuera el mecánico, ¿vale? Pumba Soy mecánico Y hago ¡PAP! Y ahora vengo aquí Y hago ¡MECÁNICO! ¡Ah! Espera, que me conecto a tu directo Un momento No, no, no estoy en directo, Frank, tío Ah, ya no No, no, el directo se acabó ya, tío ¡HA! Había 54 personas por ahí Sí, éramos Éramos bastante Para ser de buena mañana Estaba bastante bien el directo, tío No, hombre, ya Yo es que me dio la pica Por entrar en YouTube ¡PAP! ¡Dios! Tú, yo pensaba que eras el de mentira, eh Cuando jugué aquella vez contigo Que no tenías el micro ni nada Pensaba, digo Que este no es el de verdad Ah, pues sí Pero es que ya me ha pasado No, pues entonces no era yo, eh Entonces no era yo, Frank Yo siempre me pongo el micro Para hablar con la gente, tío ¿Sí? ¡PAP! Sí, tío Seguramente la primera vez Fuera el de mentira Más que nada porque Tu nombre no me llegaba a sonar Yo siempre hablo con la gente, tío Sobre todo para hacer los vídeos Me gusta más interactuar Con la peñita O tenía el mismo, el mismo nombre Claro, es que eso es muy fácil, tío Muy fácil ponerse el mismo nombre Si no tiene el mismo emblema que yo No era prácticamente seguro Bueno, tío Hombre, eso sí Era... Tengo que reconocer que Yo sabía Estaba dudando Que no era tú ¿Cómo me has dicho? Que estaba dudando De que no fuese opción o no Es que es radiosa, ¿verdad? Parece que sí, tío Oye, parece que sí Casi una casualidad También eres suscriptor suya Que sí Madre mía Sí, también soy suscriptor Un grande Fran es suscriptor de todo el mundo, eh Pues nada Pues nada, Fran, tío Un placer por la privadita, tío Y nada, la verás dentro de un par de semanitas subida ¿Vale? Recuerda que me tienes que seguir en Instagram, tío Voy a verlo ahora mismo si me... Si me sigues, eh, cabrón Ahora mismo estoy aquí ya con el móvil La mano mirando, tío Te voy a seguir ahora Vale, nada, tío Gracias a ti Vale, va, hasta luego Que no es Radic Stacks Es el Space, el cabrón Dadle like y suscribiros Ya habéis visto, señores Súper importante En todos los vídeos Tendría que haber un tío Eh, que tuviera al lado yo Aquí al lado bajo siempre Que pusiera eso, señores Y luego rápidamente que pusiera Y seguidme en Instagram Enredito abajo, enredito abajo y y Que ya no te da tiempo No te preocupes Ha estado de lujo Pues nada, Space, tío Gracias por aparecer en el momento justo Gracias a Fran Gracias a todo el mundo que le ha pegado like Suscribiros, se os mola el rollito Y poco más Espero que estéis apoyando todos los vídeos un montón Que ya estoy trabajando Estoy súper liado No tengo prácticamente tiempo para nada Ni para ver Youtube ni nada Y nada Hasta la próxima Chao